Hola, ¿cómo se encuentran? Yo soy Máquina1 y hoy estamos en Team SkyWare, en el servidor de UniversalCraft, un servidor no premium, un servidor no premium, les checo a un amigo, ¿vale? para que no crean, se llama Steven. Hola. ¿Cerdas papi? Venga, venga, venga. ¡Ay, me asusto! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero! ¡Quiero tirar manos! Te los tire. ¿Por qué vienen los tres, güey? ¡Ay, se me han muerto! ¡Jolido, compañero! ¡¿Qué hizo?! Es que es tonto. ¡Pare! ¿Están, yo, yo? Nos vamos en la siguiente partida. Y vuelve. Bueno, estamos en la siguiente partida, estoy aquí con mi amigo. Una de dos, por fin. ¿Sí? ¿Usted está ahí? Dos. ¡Ay, buena! A ver, ahí coge un poco así. ¡Uy, quieto! Esto está cheto. Ahí más abajo, más coge. Si quiere, ya vamos a atacar. Sí, vamos a atacar. ¿Si no? Ok, isla. Dale. Ya fueron pa'l medio, güey. Ya nos fueron pa'l medio, güey. Nosotros vamos también. Dale, yo te aviso. Dale, yo te aviso. Dale, 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 dale. ¿Qué es lo que es? Llegamos, llegamos. Al lobby. Ve, puede manzana, por si no tiene. Estas las tiré. ¿Qué? Ahí te tiré la manzana, acá al lado. Vela ahí. ¡Penque! No hay. ¿Qué? No hay. ¡Tot! 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 Sí, pero lo mate antes de que me... ...que el razón para. ¿No te han hecho ni nada? Ehhh... Coge B. Y por si yo la cree B. Vamos al... ...al medecito. Ah, esto es de rapidez. Vamos de nuevo. ¿Quiere? La pena queda ese. ¿Solo queda ese? Sí. Me avisa. ¿Quiere? ¡Noooo! No es que tiene miedo. No, esto es mío. Esto es míísimo. Esto es míísimo. ¡Aaah! Buenísima. Vamos a la siguiente. Por fin, ve. Por fin una. Excelente, otra vez. Este pará que es de 4. Si no hubiéramos grabado... ...baila. Si no hubiéramos grabado, no hubiéramos perdido. Bueno, ya regresamos a la... Y ve, yo puse bien. Ya regresamos a la... ...a la siguiente. No fue bien en la siguiente. La verdad estamos hablando de eso de que... ...si no hubiéramos grabado, no hubiéramos podido ganar. Ay, Dios santo. Santísimo. Santonería de la santísima. Venga, yo pongo este micrófono. No sé, es que a veces no me registró ya en el micrófono. Ahí sí, ya lo escuché. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? ¿A por medio? Sí, ahí ya. Ya listo. Esto es un intermedio, perdón. ¡Epa, epa, epa, epa! Oh, saldió. Excelente. Buenísima. Nos vamos otra vez. Acarre algo... Uy, buenísima. Vení, acercate. Te tiro a poción. Dale. Pinta ya. Vamos a llenar, vamos a llenar. Es que esto es solo un intermedio. Necesitamos llegar a medio. Dale, yo te aviso. Dale. Cruzá, cruzá. Cruzá ya. Cuidado ya. ¡Mátalo, matalo! Vienen, vienen, vienen. Vienen, vienen, vienen. Ay, ay. Ya tiraré huevo, pe. No, no, vienen. Andale. Ah, no, no, no. ¿De dónde, dónde? No, no, no. Vienen, 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 vienen. Sí, nos vienen, nos vienen, nos vienen. El de J16, el de J16. ¿Dónde está? Para matar, para matar. Ayuda. Papi, me estoy peleando aquí con otro. No. ¿Dónde estás? No, cómo... No, y me caigo en la forma más estúpida. Vamos a la última partida. Bueno, vos qué decís cuántas, cuántas segundos. Hay más. Ay, qué partida más mala que tengo ahorita. Voy a ganar algunos cortecitos. ¿Quién es de Naruto o soy yo? Sí, de Naruto. Apenas ir a dar cuenta. Bueno, que de rato la estoy viendo, pero como... Es Naruto cuando está... ¿D17, 18? Él se... Él se cambia de loco. Vienen, 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 vienen. ¿Me vinieron? Ahí arriba hay uno. Sí, tiene full iron. Ya te maté, hermano. Ya lo mataste. Ya, listo. Me cogió sin ropa ni nada. No. ¿Qué hiciste? Te va, te va. Te llego, te llego. No. Pelota. Epa. A ver, ojalá ganemos otra. Una segunda al menos, pues. Quité una partida porque esa partida fue como... No nos dieron nada, no nos pudimos defender ni nada. Al menos, al menos perder alguna, pero luchando, ¿no? Pero hagas caídas tan tontas. ¿Qué haces? Me explotó el medio ahí. ¿Vos estaba en el medio ya? Me explotó el medio. Bueno, ¿viste la explosión que tiro ahí? Lo voy a volar. Cuidado que te ahí le acerqué. Tengo buena. Uy, ya tengo espada. Tengo casi full. ¿Full qué? ¿Diamon? Ay, me mate a uno. Ajá, sí me falta la pa' el pantalón. Creí que te quedó solo, eh. Vamos, vamos. No, papi. Una caña. Me caí. Me caí. No, va, está ahí, va. ¿Te puedo tener bloque? Sí. ¿Te aviso? Aquí no hay coche. Vuelta en el ma... ¿Para que vieron? ¿Qué va? Ay, usted está volviendo un carajo Viene el compañero, el compañero Ay, no seas mamón, no seas mamón Ay, son dos Vos puedes, vos puedes ¿Te mataras? Nada No sé ni qué hicieron Detrás de las ruedas de Zetas Las ruedas de Zetas Epa, epa, por ahí Listo, todo tuyo, todo tuyo ¿Le cayó la poción? No, 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 no sé, no sé Creo que sí Vos puedes, vos puedes, vos puedes Vena, comete una manzanita, comete una manzanita No me la quiere dar, pero ya está Votenes atrás, votenes atrás Epa Vos puedes, vos puedes, vos puedes Ay, 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 ay Están Tienes uno Jugar a estrés vivos Equipos tres Quedas vos Y otro que sacan pie Uy, papi Tienes Y ya te Y te pones a pelear No, pues son unas gallinas Ves ¿Vaya que le tiro a render surro? Cuantas tienes Tengo Tienes dos Si, váyanse contra el Y despues te vas contra el otro El otro está muy lejos Vos puedes, vos puedes Dale, 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 dale Ay, ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero bonito, pues! Eh... Te queda esa y vos podés ir por el otro. Me dejó a un solo corazón. Uy, sí, yo lo vi. Yo lo puedo de su vida. ¡Japi, ese man se va a cruzar ya! Espera hasta que llegue al centro. Espera hasta que llegue al centro. ¡Ah, no! Ese man está quitando el puente. ¿Sabes este que está aquí? Sí, ese es el último. No, pues, espera. ¡No, pero vos tú me vas a lanzar! ¡No! 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 ¿Cómo es eso posible? ¡Ay! Por cambiar la manzana. Creo que voy a... Creo que voy a dejar el video por hoy. Aquí, ya vieron, voy a seguir subiendo algunos videitos así con amigos, porque, pues, empecé a hablar con... Combra. No sé, no creo... Algunos los conocerán de mi canal antiguo. Y este es un nuevo amigo mío, que es compañero de la universidad actualmente mío. Entonces, vamos a ver qué sucede. La idea es hacer contenido un poquito más... Eh... No tan solo, ¿vale? Y no solo survival. Entonces, nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.